Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Que alegria y que gusto le agradezco a Dios nuevamente que me permite estar en cabina en Montemaría Radio y Televisión, pues una bonita y grande bendición el estar aquí con ustedes nuevamente. Quiero compartir los números telefónicos para si gustas comunicarte a Montemaría, tal vez puedes mandar algunas intenciones, algunos saludos, algunas preguntas, los números telefónicos son 689-7390-9192, 689-689-7390-9192. Y también mis amigos si gustas mirarnos por medio de internet que es www.montemaria.org, www.montemaria.org. Y también un cordial saludo para todas las personas que ahorita tal vez nos están mirando y escuchando por medio de algún canal de televisión, mis amigos, un cordial saludo. Y también para las personas que nos están mirando por internet y aquellas personas que ahorita también nos pueden estar escuchando por medio de la 1470M, que es la estación del radio. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Amemo Nuño y pues como les digo, le agradezco a Dios que me permite estar en cabina, estar en este bonito programa Testigo del Poder de Dios y seguir con esa misión, con ese compromiso que tengo y le doy gracias a Dios. Tanto igual como ustedes, muchos deben de descubrir y darse cuenta que también tienen una misión, tienen un compromiso al estar aquí en la tierra y que mientras tengan vida lo puedan llevar a cabo, porque sin vida pues no podemos hacer nada, mis amigos. No se encuentran en este mundo, nomás al ahí se va, se encuentran porque Dios lo ha permitido y tienen un compromiso. Y así es, mis amigos, quiero mandar un cordial saludo, como siempre, para todos mis amigos y amigas que escuchan este bonito programa y no se lo pierden, para María de Jesús Cruz, un cordial saludo, para Lucero de la Colonia Postal, que no se pierde estos bonitos programas, para Alejandra González de la Colonia Dotay, Lucero se encuentra en la Colonia Postal, y para Noemí Quiroz de Colorado, en Estados Unidos, y para María de la Luz, sí, María de la Luz, de la Colonia Libertad Parte Alta, un cordial saludo para ella y para toda su familia, y para María Sánchez también, que no se pierde estos bonitos programas, un cordial saludo para toda su familia, señora María Sánchez, también la señora Delia, y Paco, y Luis, que ahorita, hace un momento, estuvimos ahí con ellos, en su hogar, y convivimos platicando, sonriendo, pues muchas gracias por esos bonitos detalles, también para Don Toño y Doña Isabel de la Colonia Huaycura, que tienen mucho tiempo también escuchando estos bonitos programas, testigos del poder de Dios, también Manuel Castro Larios, que no se pierde estos bonitos programas, Manuel, ánimo con ese compromiso que todos tenemos, y Susana López, un cordial saludo también, y Esther Vázquez de San José, California, para Estados Unidos, y para Mari también, que no se pierde estos bonitos programas, ella nos escucha y nos mira tal vez desde Argentina, mis amigos, un cordial saludo, también para Andrés Ruiz de Perú, un cordial saludo hasta Perú, para Eliseo Mendoza de la Colonia Huaycura, para Juan Carlos Aboites Guerrero, un cordial saludo también, y para Gerardo Esteban, un cordial saludo, Gerardo Esteban Vázquez, también un cordial saludo para la señora, que no se pierde estos bonitos programas, la señora Tepachitelán Flores, un cordial saludo, y ánimo siempre a seguir con esa misión y ese compromiso, también para unos amigos por allá de Estados Unidos, que han empezado a escuchar este bonito programa, que se llama José Guillén, un cordial saludo, José, ánimo siempre a seguir adelante, para Brian Guillén también, y Carlos Guillén, y Jaime Guillén, pues un cordial saludo, mis amigos, y hay que echarle ganas, porque mientras tengamos vida, yo creo que es para seguir adelante y dejar huella, para que otros lo sigan. Y así es, mis amigos, como les digo, qué alegría y qué gusto estar en este programa nuevamente, y hoy se encuentra conmigo una persona que viene, con mucho gusto también, a compartir como testigo del poder de Dios. Ella se llama Elsa Álvarez Quevedo, viene de la colonia Guanajuato. Pues qué gusto y qué alegría que ella le dio la respuesta al Señor, porque había pasado algo como que a lo mejor no iba a estar. Pero Dios, yo creo que la necesitaba aquí, y me gustó mucho su actitud a ella, porque me compartió unas palabras. Yo le dije, lo que me gustó fue esta respuesta que ella le dio a Jesús, como les he compartido en varias ocasiones, que muchas veces nosotros para las invitaciones a lo que sea misa, un encuentro, un retiro, un evento de la iglesia, siempre, en muchas ocasiones ponemos pretextos, muchos pretextos para las cosas de Jesús, pero para las cosas del mundo, mira, no hay pretextos. Entonces, les voy a volver a recordar este capítulo, y no le hace que lo repita muchas veces, me gusta compartirlo siempre cuando hay ese momento que se está viviendo. Ella había recibido la invitación, pero habían sucedido unas cositas, y pues cuando yo recibí ese mensaje dije, no, pues yo creo que a lo mejor no va a venir. Pero ya después me habló ella por teléfono, consiguió mi teléfono y me habló, y que ella iba a estar aquí, que fue un llamado que Dios le hizo, y que, pues ella tenía que estar aquí. Y me gustó mucho eso, porque no puso pretextos, que no hay quien me diera raite, no hay quien fuera por mí o algo. Ella aquí está. Y acuérdense en Lucas 14, 18, aquel personaje que hizo una gran fiesta, y mandó invitar a sus mejores amigos. Y esos mejores amigos le pusieron pretextos, y les voy a recordar cuando dice, que le dijeron de la invitación de esa boda, y dijo uno, he comprado un campo nuevo, y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Ya está un pretexto ahí. ¿Cuántos de nosotros ponemos pretextos? Nos invitan a un retiro, a misa, como les digo, ay, caray, los pretextos. Entonces, este personaje puso un pretexto, y fue y le dijo al otro amigo, y le dijo, he comprado cinco yuntas, y tengo que ir a calarlas. Te ruego que me disculpes. Puras disculpas. Y luego va con el otro, y le dijo, me acabo de casar. Pero aquí, la persona que se encuentra conmigo, no puso ningún pretexto. Ella sintió que, yo creo que tenía que estar aquí, y es un llamado que Dios le ha hecho, y ella le dio la respuesta al Señor. Y qué bueno la valentía de levantarse, de escuchar ese llamado que Dios le hizo. Porque, fíjense, me habló un amigo, y me dijo que había una persona, que pues para estar en el programa, y él también, pero sucedieron algunas cositas. Ya después me mandó un mensaje por X razón. Pero fíjate cómo la persona que ahora se encuentra aquí, trató la manera de estar aquí, y darle la respuesta al Señor. Y fue ese llamado que ella recibió, porque fue de sopetón esa invitación. Entonces, me dijo el amigo Memo, que si, que conocí a una persona, algo así, que si había chanza de estar en el programa. Ahora mismo le dije, y le mandé el mensaje. Pero ya ven cómo ves, está el demonio metiendo, metiendo la cizaña, metiendo obstáculos, porque lo que quiere es engañarte, quiere destruirte. Por medio de la mentira, por medio de tantas cosas. Pero ella, haz de cuenta, se levantó, y aquí está como testigo del poder de Dios, en este bonito programa, y va a compartir con nosotros su experiencia de vida. Y qué bueno que le dijo, sí, a ese llamado que Dios le hizo. Nosotros todos en el mundo, a cada momento, recibimos llamados. Isaías 6.8, oí la voz del Señor y decía, ¿Y a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tiene el Señor, mándame a mí. Pues ella le ha dado la respuesta, y aquí la tiene el Señor, porque el Señor la ha mandado, aquí este bonito programa testigo del poder de Dios. Ella oyó la voz del Señor. Apocalipsis 3.20, que nos dice, Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entro en su casa, como con él y él conmigo. Ahí está el llamado. Y Isaías 6.8, y nos dice, oí la voz del Señor. Ella oyó la voz del Señor. Y Marcos 7.14, que dice, Jesús volvió a llamar a la gente, y les dijo, escúchenme todos y traten de entender. Pues ella escuchó el llamado y entendió. Y aquí está con nosotros en cabina, para compartir su experiencia de vida, para compartir tantos momentos que ha vivido, momentos de alegría, de tristeza, de dolor. Pero aquí está, como testigo del poder de Dios, en cabina y enfrente de una cámara, para poder compartir con ustedes su experiencia de vida. Ella se llama Elsa Álvarez Quevedo, y viene de la colonia Guanajuato. Pues bienvenida, Elsa, a este bonito programa testigo del poder de Dios. Me gustó mucho la respuesta, tu actitud de no quedarte estancada por X situaciones. Tú te levantaste, y si te levantaste, para estar en este bonito programa testigo del poder de Dios, es para darle la gloria a Dios Padre. Buenas noches, Elsa. Buenas noches, Memo. Muchísimas gracias. Fui, de verdad, muy agradecida por esta bienvenida. Es una emoción tremenda en mi corazón. Late, 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 como el chocolate muy fuerte. Es una emoción tremenda. Gracias. En efecto, había contratiempos, pero al mal tiempo buena cara, y aquí estamos. ¿Qué podría decirles? Parte de mi testimonio es que, pues, yo nací en un pueblito del estado de Veracruz, que se llama Tlapacoyan. Ahí pasé parte de mi infancia, y posteriormente, por cuestión del trabajo de mi papá, tuvimos que venirnos a radicar a la ciudad de Tlaxcala. Ahí también viví otros nueve años más. Posterior a esa fecha, tuvimos que cambiar nuevamente del lugar de residencia a la ciudad de Puebla, porque ahí ya mi papá compró casa, y, pues, ya estábamos más contentos. Y, pues, logramos, al final de cuentas, yo estudié la primaria, la secundaria, y una carrera corta de secretariado. Más nunca me imaginé poder conocer a Dios de esta manera y disfrutar, disfrutar de su presencia en mi corazón. Dios es el ser más hermoso, es lo más grande que nos puede pasar a una persona, vivir ese encuentro personal con él. Al llegar yo a esta ciudad de Tijuana, este fue mi esposo quien se vino primero a radicar aquí por cuestiones de trabajo, posteriormente, un par de meses después de que él llegó aquí, nos llamó y nos dijo que si queríamos venir para acá, pues, la familia dijo que sí, pues, no estábamos acostumbrados a estar lejos el uno del otro, y mucho menos los hijos. Tengo tres hijos, un varón y dos damas, ya dos de ellos, los dos mayores, con una vida ya hecha, ya son, ya tienen familia ambos, y la pequeña que todavía está, pequeña de 27 años, todavía está con nosotros, pero muy gustosos de poder compartir como familia. Y pues, hace seis meses, mi esposo partió a la casa del padre, y pues, estamos viviendo ese duelo de levantar una vez más este corazón, porque sabemos que él está allá con él, sabemos, como personas que conocemos a Dios, que es un, es una transformación, es un cambio de vida que sufrimos nosotros, a lo que estamos llamados, a la vida eterna, o sea, muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma permanece en vida. Entonces, pues, sabemos que el alma de él está allá, haciendo su, su camino, para llegar a la, pues, a estar en esas moradas, que, que el padre nos tiene prometidas, en su, en su palabra. Ha sido una experiencia muy agradable, el encuentro con Dios, al llegar a esta ciudad, me invitaron a, a participar, bueno, no a participar, sino que, yo tenía por costumbre, todos los domingos, o tengo por costumbre, todos los domingos, ir a misa, y yo buscaba siempre, que llegaba a cualquier lugar, una, una iglesia, un templo, y casualmente, que al lugar donde yo llegué, a dos calles, estaba la parroquia, es la parroquia de Guadalupe, la mesa. Entonces, empecé a ir a las, a las celebraciones, y este, y como antes, todavía antes, hace 20 años, tengo aquí ya 21 años, conforme va el ciclo, es el tiempo que tengo de radicar aquí con mi familia, este, hace ya 21 años, saliendo, aquí se decía, vamos a tijuanear, entonces partimos a, a salir a hacer algunas cosas por la noche, y yo notaba mucha gente que salía de la parroquia de Guadalupe, como esto de las nueve de la noche, y yo decía, pues que hace tanta gente ahí, que por qué, por qué están ahí, y yo decía, a qué, qué se deberá, y en una de esas ocasiones de tantas, cuando mi señor me invitaba a disfrutar, de la comunión con él, en la celebración eucarística, mi niña en ese entonces tenía seis años, cinco años, casi para cumplir seis, y me dice, mami, ¿cuándo voy a comer eso que tú comes? porque ella solo pasaba conmigo de la mano, y entonces yo le decía, cuando tú hagas tu primera comunión, ese día lo vas a recibir, entonces, ella decía, pues yo quiero ya comer eso que tú comes, y la inscribí en el catecismo, que se impartía ahí en la parroquia, entonces ella entró en el curso de los niños como preescolar, porque todavía no sabía leer, pero a base de figuras, de dibujos y todo eso, le fueron enseñando las cosas de Dios, y a mí se me invitó a participar en Escuela para Padres, y obviamente, pues ellos estaban en su catecismo, y nosotros subíamos al tercer piso, para poder recibir la enseñanza y conocer la palabra de Dios, a esto, pues me agradó muchísimo, yo hice mi primera comunión cuando tenía seis años, cuando yo recibí por primera vez a Jesús, yo sentí que Él se deshizo en mi boca muy rápido, y dije, ay, qué rápido, pero con esa intención de poder disfrutar esa alegría de saber, que yo ya lo había recibido por primera vez, ahora iba yo más gozosa, porque en aquellos tiempos, se acostumbraba mucho a ir a ofrecer flores en el mes de mayo, en el mes de junio, y luego en octubre, que son los meses en que a María y el Sagrado Corazón, y el mes de María en octubre, a partir del, por ser la fiesta de la Virgen del Rosario, nos llevaban todas las tardes a las cinco a rezar el Santo Rosario, y desde ahí yo empezaba a ver la imagen de Jesús en el Sagrado Corazón, así, yo le veía sus manitas acá y el Sagrado Corazón, y yo decía, ay, qué hermoso corazón, qué hermoso, yo sabía que me amaba y le cantaba en ese entonces a mi Señor, Altísimo Señor, que supisteis juntar, a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con tu amor, amar y recibir, a quien por mí, quiso morir. Y yo sentía tan bonito cantarle eso, y esos eran los cantos que antes se hacían cuando nosotros rezábamos el Rosario, cuando mi mamá me llevaba la adoración al Santísimo, y esas se me quedaron aquí muy grabadas, pero pues pasa el tiempo, uno crece, hace ya uno la vida de joven, de adolescente, nos pasamos de Veracruz a Tlaxcala, de Tlaxcala a Puebla, los estudios, los amigos, yo seguía yendo cada domingo a misa, eso sí, no lo perdimos, y era una gran formación que mi mamá, dentro de su escaso conocimiento, porque ella no conocía, no sabía escribir bien, ella apenas estudió a tercer año de primaria, mi papá de plano, él no estudió, no sabía escribir, ni leer, porque la que le leía las cosas era mi mamá, pero aún así, él no quería que nosotros nos pasara lo mismo, y él siempre se preocupaba porque fuéramos a la escuela, entonces, él nos formó en ese aspecto, pero había algo de riqueza en mi madre, porque ella nos decía, todos los domingos se va a misa, y así fuera domingo, y yo estuviésemos desvelados a las ocho de la mañana arriba, porque la misa empezaba a las nueve, entonces íbamos a misa, y todos los domingos íbamos a misa sin falta, primero la devoción, y después la diversión, decía mi mamá, y sí, así lo hicimos, mucho, mucho, mucho tiempo, hasta que nos casamos, cada una de nosotras, entonces, pues yo decidí formar mi hogar, igual me casé por la iglesia y todo, así, para mí fue un gusto poder hacerlo así, entonces, el hecho de empezar a formar mi familia, de poder tener mis hijos, el primero fue un caballero, luego la dama, otra, y al último, después de diez años, llegó la más chica, entonces, después de diez años, fue como volver a empezar a ser mamá, y nuevamente a prepararme, yo intentaba en ellos también, llevarlos a esa fe, esa formación, pero ya en ese entonces, el tiempo empezaba a cambiar, y ellos ya no querían tan fácilmente ir a misa, pero pues ahí persistía yo en la lucha, llegó el momento en que, una ocasión, pues ya un momento triste de nuestra vida, fallece mi papá, y mi mamá, pues en su viudez, decide vivir ese encuentro personal con Dios, y al vivirlo, este, en uno de esos momentos difíciles para ella, a mí me invita, para que mi esposo y yo fuéramos, pero él no pudo asistir, y me dijo, mi mami, pues ya está en sus lugares, pues vente tú, aunque sea sola, y me fui, me dio un poquito de tristeza, porque en efecto, eran matrimonios, más sin embargo, yo estaba deseosa de vivir esa experiencia, voy a ser honesta, no entendía mucho, no sabía, hicieron muchas cosas en pareja, y yo así como que si yo era con quien lo hago yo, pues me sentía un poquito incómoda, pero al final de cuentas, este, se quedó algo en mi corazón, el ver cómo, el Señor nos invitaba a formar esa familia, cómo debemos ayudarlos, cómo debíamos educarlos, cómo deberíamos de formarlos, entonces, aún así más, renació en mí ese deseo, de reavivar, la convivencia de mis hijos con Dios, nos cambiamos de Puebla, a la ciudad de Tlaxcala, mi esposo y yo, y ahí teníamos cerca, el, la iglesia de los salesianos, y también había, era un seminario pequeño, y ahí nuevamente, reinicié mis idas a las misas, compartía yo con mis hijos eso, y logramos todavía hasta 13, 14, 15 años que nos acompañaran, posteriormente ya ellos empezaron a hacer su, sus, pues sus rebeldías, por decirlo de alguna manera, y ya empezaron a alejarse un poquito, pero yo continué, después de ahí ya, 17 años de casados, tuvimos que erradicar a esta ciudad, por cuestión del trabajo del esposo, y aquí me tienen, al estar en la parroquia de Guadalupe, igual a la preparación de mi hija, a la más pequeña, ahí yo viví, mi encuentro personal con Dios, fue el regalo, más grande, y más maravilloso, que Dios me pudo haber hecho, vivir ese encuentro con él, sentir su abrazo, sentir su afecto, sentir su amor, disfrutar su presencia, en mi corazón, que yo decía en ese momento, que si dejaba de respirar, valía la pena, por ese abrazo, tan hermoso, que él me había regalado, y en esos momentos, que yo compartía con él, de forma personal, mi encuentro, a mi mente vino una lectura, que nos hicieron, cuando nos hablaban de María, es de un salmo, y dice, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, y ese es mi lema, ese es el lema, que yo tomé desde ese momento, que viví mi primer encuentro con él, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, posteriormente, un año más tarde, pues ya se hizo la confirmación, y ahí tuvimos que tomar el retiro, como parejas, y asistió mi esposo, y entonces, pues ya fue más, más hermoso, porque lo vivimos los dos, nos gustó mucho, él empezó a participar, formamos comunidad, en fin, nos unimos a la iglesia, formamos parte de esa iglesia, ya después también, por cuestiones de su trabajo, él se tuvo que retirar, y pues continué yo, de todas maneras, él se tenía que ir y venir, y ya no podía estar con nosotros, pero continuamos con nuestras, con nuestra enseñanza, dentro de la iglesia, que servicios yo he prestado, a mi señor, mi señor me ha regalado, el servirle, en la pastoral litúrgica, pastoral social, y ahora pastoral profética, o sea, que he disfrutado, enormemente, todos esos tres regalos, porque para mí han sido, regalos de Dios, porque, viene y dice en su palabra, que él regalará a los humildes, o sea, él da las cosas a los humildes, y a los, pues a los que son, soberbios, hablábamos hace un momento, de esos orgullosos, pues no, no pueden disfrutar, de estas maravillas, que Dios nos da, porque son maravillas, son cosas hermosas, son cosas que, que uno quisiera, no quisiera, que uno guarda, dentro del corazón, y es cuando uno entiende, que este corazón, hay que irlo vaciando, de todo aquello, que daña, para que él pase, y ocupe el primer lugar, dentro de cada uno, de nosotros, que él verdaderamente, sea el centro, de nuestra vida, que todo gire, alrededor de él, es como cuando nos hablan, en el tema del señor, y del señor, al principio, nosotros estamos, en el centro, después ya cuando me dio, lo dejamos entrar, ya como que, como que nos ponemos, a un ladito, y ya cuando decimos, no pues señor, como decía yo, aquí estoy señor, para hacer tu voluntad, entonces ahí es donde, él ya entra, y forma parte, es el vértice, de todo esto. Así es, esa como nos dices, aquí, se oye muy bonito, aquí estoy señor, para hacer tu voluntad, con esa humildad, y con esa sencillez, ponernos en las manos, de Cristo, que sea la voluntad de él, no la voluntad, de nosotros, cuando entra la voluntad, de nosotros, es cuando entra, la soberbia, y cuando entra la soberbia, acuérdense, es cuando hacemos, a un lado a Dios, Siracides 10, 12, nos dice, el comienzo, de la soberbia, es apartarse de Dios, y no tomar más en cuenta, a su creador, Santiago 4, al 6, Dios aborrece, a los soberbios, y concede la gracia, a los humildes, entonces, hay que ponernos, en las manos, de Jesús, con esa humildad, con esa sencillez, como dice en Mateo 11, 29, aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón, pues vamos a aprender, de Jesús, poniéndonos, con esa humildad, que no entre la soberbia, porque, cuando entra la soberbia, somos personas, que sabemos todo, no necesitamos, la ayuda de nadie, y se mira muy feo, hay que tratar, mejor de reflejar a Jesús, como dice, en Efesios 5, 1, como hijos amadísimos, de Dios, esfuércense, por imitarlo, y hay algo muy bonito, Elsa, que nos compartiste ahorita, el agradecimiento, claro, hay que aprender, agradecer, de corazón, a Jesús, aprender, agradecerle a Dios, porque nos da, tantas bendiciones, tantos regalos, tantos momentos, que muchas veces, como les he compartido, nomás queremos, venir para acá, y venir para acá, y puro recibir, pero yo, ¿qué le estoy dando al Señor? ¿Qué respuesta le estoy dando? Entonces, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice, y den gracias a Dios, en toda ocasión, y es por voluntad de Dios, entonces, hay que aprender, a dar gracias, aquí en este capítulo, es con fundamento, bíblico, nos está enseñando, de aprender, agradecerle a Dios, y hay que aprender, porque muchas veces, nomás viene para acá, como les digo, y no somos buenos, para decirle, gracias Señor, por esta bendición, gracias por este regalo, gracias por estos detalles, entonces, entonces, vuelvo a repetir, a repetirle, Siracides, no, primera de Tesalonicenses, 5, 18, y den gracias a Dios, en toda ocasión, y es por voluntad de Dios, y también nos hablabas, del conocimiento, ahora que has tenido, que bueno, tener ese conocimiento, para poder transmitir, y ayudar a los demás, y sembrar esa semilla, dejar esa huella, dejar ese ejemplo, en Siracides, 34, 9, nos dice, el que ha viajado, conoce muchas cosas, un hombre de experiencia, no habla sin fundamento, entonces, como dice, conoce muchas cosas, gracias a Dios, Elsa, has tenido conocimiento, en este, peregrinar de tu vida, en esta trayectoria, de estar cerca, de Jesús, cerca de tu comunidad, tu parroquia, asistir a los temas, asistir a misa, y has tenido mucho conocimiento, eso es lo más importante, que también ese conocimiento, que tú tengas, lo transmitas, porque de esa manera, estás transmitiendo, estás sembrando, lo que es la semilla, que es la palabra de Dios, Lucas 8, 11, aprendan lo que significa, esta comparación, la semilla es la palabra de Dios, pues que bueno, de tratar de sembrar, lo que aprendamos, de las cosas de Jesús, en otros corazones, que muchas veces, se encuentran con esa necesidad, de esa palabra de aliento, esa palabra, que te va a fortalecer, interiormente, esa palabra, que te va a hacer, que te levantes, hay que abrirle nuestro corazón, y también nos dices, de tu edad, de adolescente, que bueno, en esa edad, de adolescente, ahorita nos dices, en un momento, cómo fue, ese llamado, que Jesús, te hizo directamente, pero ahorita, en un momento, no nos dices, que falleció tu papá, pues, ya también mi padre, mi madre, ya están en la presencia, de Jesús, y hay que reflexionar, y entender, que también nosotros, vamos a tener un momento, cuando vamos a ser llamados, a la presencia de Dios, a la vida eterna, en Timoteo capítulo, versículo, no, en Timoteo 2, versículo 6 al 7, nos dice, pues al venir al mundo, venimos sin nada, y nos iremos sin nada, y es verdad, no nos vamos a llevar nada, así que irá, hay que gozar, disfrutar la vida, y llenar nuestro corazón, de las cosas de Dios, que eso sí, no lo podemos llevar, esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, esa esperanza, esa fe, es lo que nos podemos llevar, nuestro corazón lleno, de tantas cosas bonitas, del Señor, y luego, nos dices también de, en ese, oh, ya del encuentro, verdad, ahora, nos hablas de los servicios, pues que bonito es ahí, el estar sirviendo al Señor, de una manera o de otra, porque todos podemos servir al Señor, tenemos manos, tenemos pies, y aunque tengamos, o no tengamos manos y pies, podemos darle una respuesta al Señor, y acuérdense, el servir a Dios, no los disminuye, sino que los fortalece, vivan siempre, dando un servicio de amor, viviendo en todo lo que hagan, en el momento de servir, no tener preferencia, entre rico, pobre, grande o pequeño, debemos aprender a amar, a todos por igual, con esa humildad, y sencillez, y con el amor de Dios, también, este, no, nos dices, dices de vaciar los corazones, si caray, yo pienso que, en esta palabra que dijiste ahorita, Elsa, de vaciar los corazones, pienso que estamos en este tiempo de adviento, tiempo de prepararnos, para recibir al Rey de Reyes, que es el acontecimiento, del nacimiento del niño Jesús, entonces, hay que preparar esos corazones, sacando, esas tristezas, esos rencores, esos resentimientos, esos corajes, traemos los siete pecados capitales, soberbia, ira, pereza, lujuria, envidia, gula, avaricia, miedo, temor, inseguridad, hay que tratar de sacar todo eso, para tener preparado nuestro corazón, porque en aquel tiempo, Jesús tocó puertas, pero no hubo lugar, porque todos los lugares estaban ocupados, y él fue a nacer, en un simple pesebre, en un pesebre, donde había, tal vez, la vaquita, el burrito, no sé qué animalitos, pero como les he dicho, había basurita, tal vez, había, caquita de los animales, nosotros también podemos traer ese mugrerito feo, en nuestro corazón, pues hay que limpiarlo, en el Salmo 25, 17, nos dice, afloja lo que aprieta tu corazón, y hazme salir de mis angustias, pues, ¿qué es lo que aprieta tu corazón? ¿será la soberbia? ¿será la ira? que pierdes el control de ti mismo, y hasta puedes pensar, en quitarte la vida, ¿no será la pereza que te tiene ahí agarrado? que no quieres trabajar, no quieres servirle al Señor, y estamos de flojos, ¿eh? entonces, ¿qué es lo que te aprieta? la vergüenza, el miedo, ponte a reflexionar, para que saques esa basurita, y que en este 25 de diciembre, que celebramos este acontecimiento, del nacimiento del niño Jesús, tener preparado, nuestro corazón, para recibir, al Rey de Reyes, que es Jesús, y así es, vamos a compartirles, unas de las llamadas, que nos han llegado, nos habla Delia Carranza, de la Colonia Huaycura, gracias por la vida, y todo, a misioneros de Jesús, y de María, y a Memo, por su programa, y si, y se manda saludos, para Paco, ah, sí, Paco, un cordial saludo, para tu papá, para tu mamá, y también para ti, y luego me doy otra vuelta, Paco, para saludarte, y luego nos habla Vicente Romero, de Otay, saludos para Memo, lo felicita por su programa, bonito programa, pues un cordial saludo Vicente, ahí estamos, y hay que darle las gracias a Dios, porque, mientras sigamos con vida, tenemos una misión, tenemos un compromiso, y hay que darle la respuesta, no detenernos, porque, si nos detenemos, vamos a estar de flojos, Proverbios 6.9, dice, flojo, hasta cuándo vas a seguir acostado, hasta cuándo por fin te levantarás, entonces hay que levantarnos, no hay que estar de flojos, porque si estamos de flojos, ahí está la pereza, y vamos a estar de perezosos, ¿verdad? Nos habla Estela Cortés de Lorado, saludos para Memo, de parte de Osvaldo, y ella también, un cordial saludo, señora Estela, y que Dios la bendiga, y pues me da mucho gusto, porque siempre escucha, estos bonitos programas, de Montemaría Radio y Televisión, nos habla María Chávez del Centro, saludos para Memo, y lo felicita por su programa, pues un cordial saludo, María Chávez también, y pues hay que preparar nuestro corazón, porque es el lugar donde Jesús quiere estar, y es donde nosotros lo podemos recibir, pero como les digo, hay que sacar esa basurita, ese cochambre, esa grasa, como dice en el Salmo, no me acuerdo si es 110, no lo recuerdo ahorita, pero dice, tiene el corazón tapado de grasa, y con arrogancia habla su boca, es el Salmo 147, versículo 3, tiene el corazón tapado de grasa, y con arrogancia habla su boca, pues por eso muchas veces, hablamos con esa arrogancia, porque así como podemos traer esa grasa, nuestro corazón es conchambre, la mugre que se va quedando, hay que hacer una limpia, para tener preparado, ese pesebre que es tu corazón, para que el Rey de Reyes llegue, y esté dentro de ti, que tú lo demuestres con tu mirada, con tu sonrisa, con tu actitud, que no estés triste, ni deprimida, ni acomplejada, porque pues todo eso, no es bueno y no es de Dios, por eso dice Salmo 27, 14, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor, y así es Elsa, pues mira que alegría, que gusto, de estar en este bonito programa, y estar compartiendo, como ahorita nos dices, las enseñanzas que tuviste, los valores de mamá y de papá, y que bueno, porque los has llevado, este en práctica, y tú lo has transmitido, también a tus hijos, y lo bueno, también que ahorita, estás comprometida, en el servicio del Señor, y yo creo que es para darle, la gloria a Dios, porque todos podemos servir a Dios, como les digo, si nos toca en una comunidad, hacer el aseo de las bancas, los baños, o la cocina, hay que hacerlo, y darle las gracias a Dios, siempre agradecerle a Dios, porque Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo hacer, en aquel que me fortalece, y Él es quien nos da la fortaleza, para poder hacer tantas cosas, y hay que aprovechar, el día, las horas, el momento, porque, no dejemos para mañana, lo que podemos hacer hoy, adelante, el saquén más, nos puedes compartir, yo sé que tienes mucho, muchas bendiciones, muchos regalos, y el tiempo se va, vamos a seguir, vamos a seguir, gracias, gracias, Memo, pues, en realidad, es una experiencia, que se ha vivido, de conocer a Jesús, a María, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, a esa Trinidad bendita, que inhabita en cada uno de nosotros, a raíz de nuestro bautismo, porque es ahí, donde nosotros empezamos a nacer a la luz, empezamos a nacer en el conocimiento de Dios, donde somos perdonados de ese pecado original, donde nos llenamos, y recibimos la gracia santificante, entonces, todos esos dones, todos esos regalos, que nos da Dios, a través del Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo, es una fuente de amor, de vida, de fortaleza, porque Él nos da siete dones, esos dones, que nos enriquecen, la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, la piedad, el consejo, la inteligencia, y el temor de Dios, pero yo siempre me afano mucho, en el del temor de Dios, no es el temor de Dios, de que, ay, me va a castigar, no, en el temor de Dios, de ofenderlo nosotros a Él, como nuestro Dios, de ir mejorando nuestra vida, cada día más, sabemos que la lucha no es fácil, y que el otro no duerme, ni un instante, para meternos el pie, y tropezar, la lucha es fuerte, y hace un rato comentábamos, precisamente, que el enemigo ahorita está, pero bastante, bastante, dijeran allá por mi rancho, a las vivas, para hacer caer, a todos aquellos, que, que este, que pues no lo conocen, y que son, pues, así como, cositas fáciles, para que se puedan, se puedan manejar, y, y en este tiempo, yo siento que, inclusive, hasta la juventud, la juventud, se, se ha alejado, de, de todo esto, yo podría decir, que, que en mi adolescencia, este, pues, yo no recuerdo, haber tenido la adolescencia, que hoy todos los jóvenes tienen, no, no me lo tomen a mal, pero, por ejemplo, me, me decían, este, mis papás, este, o mi mamá, cuando yo regrese del mandado, tú tienes, que tener esto listo, ya sea, barrer, trapear, sacudir, lo que me tocara hacer, y ahora le dice uno a los hijos, eso, o a los, más pequeños, esto, lo otro, llega uno, y todo sigue igual, entonces, ellos no tienen esa, esa disposición, y esa disponibilidad, de la obediencia, que ese es el, el factor principal, de, de una persona, que conoce a Dios, que, por ejemplo, recordando, en la palabra de Dios, nos dice en el Génesis, cuando, cuando le da el Señor a Moisés, las tablas de la ley, dile a Israel, escucha a Israel, los preceptos, de tu Señor, y realmente, escuchamos, realmente, estamos atentos, a lo que Él nos pide, son diez, los que nos pide, bueno, son quince, porque son cinco, de la iglesia, y diez para el mundo, y realmente, los cumplimos, decía, la doctora, Gloria Apolo, que por ahí también, escuché su testimonio, de ella decía, cuando Dios le dijo, a ver, vamos a ver, me amas a mí, sobre todas las cosas, y ella dice, jaque mate, o sea, se quedó así, dice, pues no, realmente, a veces, los que no tenemos, la oportunidad, en algún momento, de nuestra vida, de conocer a Dios, de saber de sus maravillas, de saber de los regalos, tan ricos, y preciosos, que Él nos puede dar, con los que nos llena, con los que nos ilumina, porque es una luz, en nuestra vida, y su palabra, es la antorcha, que ilumina nuestro camino, porque Jesús, es el camino, la verdad, y la vida, Jesús, es el testimonio, fiel, de la obediencia, al Padre, porque Él sabía, lo que venía, y nosotros sabemos, que nacemos, y al igual que Él, no sabemos, qué es lo que va a ser, de nuestra vida, vida, pero si en realidad, contamos con la formación, de la fe, desde nuestros hogares, sabremos, y estaremos preparados, para esos embates, para esas luchas, para esos temores, para esos miedos, para esa soberbia, que se hace presente, en nosotros, para la ira, que se apodera, para esa pereza, que nos envuelve, ay no, ya se frío, ay no, no, mejor me quedo, otro ratito, voy a misa, de más tarde, y luego, ni llegamos, a ninguna de esas, a final de cuentas, entonces, nosotros, tenemos que estar, en esa disposición, y disponibilidad, de poder seguir a Dios, cuando yo, tuve la oportunidad, de pertenecer, a la pastoral litúrgica, este, que en paz descanse, era un señor, muy estricto, muy estricto, pero, que en esa rudeza, que él tenía, nos enseñaba, con rectitud, las cosas de Dios, nos enseñaba, las cosas técnicas, espirituales, litúrgicas, y, para poder, y la palabra, o sea, para poder entenderla, para poder vivirla, para poder disfrutarla, porque yo pienso, que de la, de la pastoral litúrgica, lo que yo más, disfrutaba, era la palabra de Dios, y, y él me dio, el don, de poder salmodear, de poder cantar, sus salmos, ya ahorita, la voz ya no es tan, tan briosa, como antes, ahora sí, como decía, los cantantes, yo tenía un chorro de bozo, y ya no más, me queda un chisguetito, pero, pero pues, es algo que yo he disfrutado mucho, y en esos salmos, el Señor, nos enseña, muchas formas de orar, y se dice también, que el que, el que canta, ora dos veces, entonces, en esa pastoral litúrgica, yo aprendí, a orar al Señor, aprendí a conocerlo, a entender sus mandamientos, a tratar de ser más mesurada, a tratar de aprender a ser mejor mamá, con un carácter muy fuerte, fui educada de una manera muy enérgica, me ha costado mucho trabajo romper esos patrones, más sin embargo, sin embargo, trato de, de irlos mejorando día a día, es una lucha constante, sin embargo, Él sabe hacer cosas buenas, con quienes son dóciles, con quienes deciden decirle, sí, aquí estoy, para hacer tu voluntad, no, no me canso de repetir ese, ese versículo, porque es, es muy hermoso para mí, me llena, me, me, pues no sé, es algo que, la fortalece, exactamente, me fortalece, y me agrada, me agrada, la pastoral social, es conocer a los más sencillos, a los donde, a donde Dios hace más falta, a donde nos enseña, la verdadera necesidad, del que no tiene, del que realmente, a veces, también desafortunadamente, creo, que para el que a veces, está más preparado, aprende más de esa persona, que uno que cree, que ya, conoce, o sabe más, las personas sencillas, las personas con carencia, son las más hermosas, las que nos hacen, y nos mueven el tapete, muy fuerte, y pues ahora en profética, disfruto, disfruto, porque todo eso, que el Señor me ha regalado, que he disfrutado, que yo digo, que he comido, porque he comido, he comido el cuerpo, la sangre, y la palabra de Dios, porque también la, la como, la disfruto, la saboreo, y digo, ahora, tengo esa oportunidad, de poder darle al otro, algo que no conoce, o saber, y aprender a escuchar, a aquel que llega, con unas, con sus dolores, con sus angustias, y te cuenta, lo que le pasa, y, y, y tú dices, pues, a ver, yo cuando alguien se acerca conmigo, siempre le digo, Espíritu Santo, escúchalo, escúchalo, Señor, aquí estoy yo, escucha tú, a través de mí, y, y es como, como de esa manera, esa persona, yo la escucho, y lo dejo, que hable, y que hable, y que me cuente, y que me diga, y ya entonces, al final, tal vez sea solo un abrazo, o decirle, recuerda, que Dios te ama, y yo también, eso es. Así es, mis amigos, hay que aprender a escuchar, porque, podemos estar pasando, algún momento, o estamos necesitando, como ahorita, estas palabras, de aliento, estas palabras de fortaleza, y, hay que ser humildes, como les digo, como ahorita, el Sara nos decía, de los dones, y claro, todos tenemos dones, en Romanos 12, 6, dice, y tenemos carismas diferentes, según el don que hemos recibido, si eres profeta, transmite el conocimiento, que se te da, entonces, nos damos cuenta, que tenemos carismas, y tenemos dones, pero, que estamos haciendo, con esos carismas, y con esos dones, que Dios nos ha dado, y también nos hablas, Elsa, del temor de Dios, en el Salmo 25, 12, así nos dice, en cuanto un hombre, teme al Señor, él enseñará a escoger su camino, no hay que ofender al Señor, en cuanto un hombre, teme al Señor, él enseñará a escoger su camino, y también nos dices, de, de que el demonio no duerme, porque está, pues como león rugiente, como nos dice en Primera de Pedro, del 5 al 8, y así nos dice, el demonio está como león rugiente, buscando a quien devorar, y ahorita está como león rugiente, ¿por qué? porque no quiere, que festejen la Navidad, quieren que las familias, se destruyan, que no se reúnan, que no estén, en esa, en ese bonito lugar, donde vamos a estar con Jesús, está como león rugiente, y también en Juan 8, 44, nos dice, el padre de todas mentiras, el demonio, claro, te quiere engañar con mentiras, para que no estés, como te digo, en este 25 de diciembre, que viene este bonito, acontecimiento de Jesús, pues quiere destruir todo, para que no convivas, para que no estés en esa paz, en esa tranquilidad, en esa armonía, en esa, en ese lugar bonito, donde está la familia, y también hay otro pasaje, donde dice, quisiéramos ir a visitarlos, y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas, pues te quiere poner trabas, para que, te vacíes de, de tu corazón, y que los llenes de tanta, tanto mugrero, y como viene Navidad, pues te quiere poner trabas, para que no estés, con tu familia, con tus amigos, y luego nos dices, también, del camino, la verdad y la vida, claro, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y donde nos dice, en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, sin camino, no puedes llegar a ningún rumbo, sin verdad, no se puede creer, sin vida, no se puede servir, es el camino, que debes de seguir, la verdad, que debes de creer, y la vida, que debes de esperar, es el camino, que no te extravía, la verdad, que no te engaña, la vida, que nunca se acaba, ahí está, es Jesús, y nos hablas también, de la fe, y la fe, es un don, que Dios nos ha dado, en Romanos 10, 17, dice, la fe nace, de una proclamación, y lo que se proclama, es el mensaje de Cristo, y es verdad, mientras nosotros, estemos escuchando, lo que es el mensaje de Cristo, pues nuestra fe, va a crecer, y se va a fortalecer, y no va a estar, como la fe de Pedro, que le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste, Mateo 14, 31, muchos de nosotros, podemos estar como Pedro, y aquí hay algo, que me gustó, que dijiste Elsa, vivir y disfrutar, la palabra de Dios, pues que bonito, es vivirla, y disfrutarla, es cuando pones atención, y la estás saboreando, y Lucas 11, 28 dice, feliz, aquí la felicidad, el que escucha, la palabra de Dios, y la observa, y ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros, compartimos la palabra de Dios, que es con fundamento, bíblico, y la están observando, no son palabras, como dice en Jeremías, 7, 8, pero ustedes se fían, de palabras engañosas, e inútiles, pues estas palabras, que les estamos compartiendo, no son engañosas, ni son inútiles, sino que es con fundamento, bíblico, y es la palabra de Dios, adelante Elsa, porque ya quedan, tres minutitos, tres minutos, yo siempre digo, que el tiempo, es mi enemigo, yo es por eso, tengo, y el micrófono, huye de mí, porque cuando empiezo a hablar, pero muchas gracias, gracias le doy a Dios, por esta preciosa oportunidad, de poder platicar, la experiencia, de ese encuentro con Dios, de poder estar, en este espacio, en este momento, en este tiempo, y es un, es un regalo hermoso, de Dios, para mí, como dijera, nuestra, Beata Concepción Cabrera, decía, es un dulcecito, que Dios me ha regalado hoy, para, para disfrutarlo, y saborearlo, en esta Navidad. ¿Qué mensaje les das, ahorita, a los televidentes, radioescuchas, que nos estén escuchando, porque, me habías platicado, que te sentías un poco nerviosa, pero, sinceramente, no se te mira, nada de nervios, te sientes con mucha, confianza, bien, te miras muy bien, ahorita compartiendo, tu testimonio de vida. Gracias, gracias, realmente, me gustaría decirles, que, que tengan preparado, su corazón, que permitan, que Dios se entre en él, y de verdad, empezarán a disfrutar, lo que es la vida, la, la vida en el Señor, porque, no hay mejor vida, que la que él nos pueda, nos pueda brindar, es, es maravilloso, poder compartir, la palabra de Dios, es un gran regalo, y también, es poder decirles, que tengan la seguridad, de que nada, nada les va a faltar, exacto, nada les va a faltar, pero, simplemente, es que ustedes, abran su corazón, porque solamente, se abre por dentro, mis amigos, me dio mucho gusto, estar con ustedes, en este bonito programa, testigo del poder de Dios, hemos llegado al final, de este bonito programa, en el Salmo 4, 9, nos dice, en paz me acuesto, y enseguida me duermo, pues solo tu Señor, me da seguridad, y recuerden algo bien importante, Dios es amor, y te ama, yo soy testigo, del poder de Dios, por el milagro, que la he hecho en mí, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina,